En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo nuestro Salvador esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo a sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. ¿Cuáles son tus apuestas vitales? ¿Por qué cosas tú estás dispuesto a arriesgar la vida? Nos lo preguntamos junto a este hombre sufriente, que no sólo arriesgó, sino que hasta vio la vida en lo alto de la cruz. Hay una paradoja que hoy día Cristo plantea, desconcertante, especialmente en nuestro mundo. Aquellos que están hiper asegurados, aquellos que tienen casi un seguro complementario para un seguro de cobertura total, que viven enrejados, que viven muy a la defensiva, finalmente perderán la vida, por más asegurados que estén. Y por otra parte, aquellos que arriesguen la vida por Cristo, por Cristo, la encontrarán y la tendrán en plenitud. Y ya no sólo una vida para este mundo, sino lo que nos ofrece Cristo desde la cruz, para la vida eterna. Revisemos cuáles son nuestras apuestas vitales y pongamos mucho más en alto la expectativa de la donación contra toda tentación de mezquindad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Cristo crucificado y resucitado les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.